¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Y yo reparo las calles que él no ha hecho. Ayer le reparé la calle Camagüey en la Miramonte, que estaba intransitable por el abandono que él ha hecho. Él, con los dineros del pueblo, se compró una blindada y se fue a campaña. Yo vendí las blindadas. Entonces, yo lo que le decía era, yo no he entrado a la campaña. No me meten en la campaña, pero la campaña sucia sí se mete contra mí. Lo único que le solicito es que siga con su campaña sucia, pero que me deje trabajar. En todo caso, hoy ya me hizo de Poloros. Quizá tiene razón el magistrado de su partido que dice que, dice don Walter Araujo, que él es un mentiroso. Él dice eso. Hoy él dice que yo soy originario de Poloros. Le invito a que haga esa segunda demostración. A que pruebe que yo soy de Poloros y que me pruebe que ahí son mis padres, mi madre y que yo nací ahí. Si él no prueba eso, es un mentiroso, tal como dice don Walter Araujo. Yo no quiero creer que él sea tan mentiroso como dice en su partido. Así que él tiene que demostrar, porque si él ha decidido por una campaña sucia, tiene que demostrar si esas suciedades son verdades. La ciudadanía está expectante. Él tiene que demostrar las dos aceleraciones que ha hecho. Tiene que demostrarlas. Si él no las demuestra, y lo digo hipotéticamente, si él las demuestra, es verdadero. Si no las demuestra, es un farsante. Es así de simple. Y de aquel que habla con la mentira, se puede esperar cualquier cosa. Yo espero que eso no suceda. Yo espero que eso no suceda porque él es candidato. Pero por favor, que me deje trabajar. Es lo único que yo lo solicito. Lo que él quiso ocultar es lo siguiente. Cuando él llegó a la Unión, la población le comenzó a reclamar de por qué la carretera principal que va para la Unión, que es la carretera Sirama, de por qué está tan agrietada. Él estaba ocultando que en el año 2004, cuando gobernaba su asesor Paco Flores, dejaron abandonada esa calle. Se gastaron millones y millones. La dejaron agrietada. Y desde el año 2003, 2004, está abandonada. Y yo la encontré paralizada en un juicio. Es el único juicio de la cleptocracia que yo no he desactuado. Es el único. Y yo he ido a solicitarle al juez que me permita intervenir la calle. El juez dice que están haciendo un peritaje. El día que el tribunal le permita al MOP intervenirla, la vamos a hacer. Pero esa porquería de calle que ha quedado ahí, es herencia del gobierno, de su asesor. Y eso es lo que él estaba desesperado tratando de ocultar en la Unión. Afirmó que el MOP no había hecho nada por la Unión. Sin embargo, al siguiente día estaba saliendo una publicación en los medios que daba cuenta de que días antes que él llegara, fuimos con el presidente Mauricio Funes a entregar una carretera que ellos prometieron desde hace como 10 años. Es la carretera hacia el Tamarindo. Dijeron que habían puesto la primera piedra. Dijeron que la tenían financiada. Y cuando yo llegué, no encontré ni un centavo en esa carretera. Nosotros buscamos financiamiento, la construimos. Y es una carretera turística. Muy linda. De las carreteras turísticas más bonitas del país. Eso es lo que él trató de ocultar. Gracias. 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 Gracias.